Dios usa dificultades, circunstancias complicadas y difíciles para purificar nuestra fe y durante este ayuno nuestra fe tiene que ser purificada porque si vamos a lograr algo lo vamos a lograr porque estamos ayunando pero estamos creyendo, ¿de acuerdo? Dice el apóstol Pablo que todo lo que no proviene de fe es pecado, dígalo conmigo, todo lo que no proviene de fe es pecado, por lo tanto todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros digamos debe provenir de la fe. Comparto con ustedes, bueno pongamos ahí está, fe que persevera, fe que triunfa. Díganme conmigo, fe que persevera, fe que triunfa. La fe no conoce derrota, la fe no conoce enemigos grandes, la fe no conoce eso que a veces decimos o enseñamos nosotros de que Dios me contestó que no, la fe no sabe de eso, la fe proviene de Dios, la fe es de Dios, la fe es un instrumento de Dios que nos trae a nuestro corazón aquello que Dios quiere hacer y que Dios va a hacer si nosotros creemos. Así que yo aprendí hace muchos años, hace muchos años aprendí que Dios no contesta que no. Lo que dice la Biblia es que pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites, para estupideces, pedimos y entonces no es que Dios contesta que no, es que ni siquiera te contesta. ¿Conoces ese versículo que dice a oídos, a palabras húmedas, oídos impermeables? ¿No? Bueno, yo tengo una Biblia chiquitita que lo tiene. No, Dios no oye la oración que no es hecha con fe, porque la única oración que es hecha con fe es la oración hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante no que ores, es importante que ores dentro de la voluntad de Dios. El único que te puede sacar de un estado de ánimo, de fracaso, de tristeza, de depresión, es Dios. Así que es cuando más tenés que mirar para arriba. Pero vos tenés que saber que la fe inestable no es fe. Diga conmigo, la fe inestable no es fe. Vos no podés decir, ahora tengo fe, ahora no la tengo. Ahora tengo fe, ahora no la tengo. ¡Ay, parece que todo iba bien! ¡Ay, parece que Dios me va a contestar! No me contestó. ¡Ay! Entonces cuando fluctúa la fe. Usted va a ver que hay creyentes que parece que están en el cielo. Hay días que cantan, alaban, adoran, qué sé yo. Bailan con los ángeles. ¿Me entendés? Y al otro día te lo encontrás hecho bolsa, pecó, se alejó, se le cayó el ánimo. Cuando la fe no conoce derrota, la fe no se amilana, la fe no se cansa, la fe es eterna, la fe existe antes que el universo, la fe no conoce derrota, la fe no se viene abajo. ¿Qué hacemos si la fe se derrite como el chocolate? No, Señor, la fe no se derrite, la fe es firme, la fe te da certeza para la vida. Mira, entonces si a vos te pasa que subís, que bajás, que subís, que bajás, no le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a tu suegra, no le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa a nadie. Viste que la gente que peca dice, ¡Ay, el diablo metió la cola otra vez! No, vos metiste la cola. Hola, estamos entendiendo esto, vos tenés que hacerte a la idea de que te vas a abrazar a la fe genuina, porque hay cosas que parecen fe y no son fe. Vos podés, por ejemplo, estar ilusionado con algo. Te ilusionaste con un muchacho, te ilusionaste. Es que me estaba acordando de un caso, hay una chica que atendí hoy que se ilusionó con un muchacho y al poquito tiempo se desilusionó. Eso no es fe, eso es alguna sensación en la piel o alguna cosa así, ¿no? Vos tenés ciertos estados de ánimo. Yo he tenido algunos miembros en esta iglesia que vienen a esta iglesia, ¡Ay, apóstol, qué herido! ¡Se me eriza la piel! ¡Ay, qué lindo que es usted! ¡Ay, qué linda que es la palabra! ¡Uy, qué buena que es la iglesia! Y después de un tiempito, viene y me dice, ¡Usted me ha desilusionado! ¿Quién, yo? Sí, porque yo creía que usted acá y usted allá y yo pensé, nunca pensé que usted iba a decir, yo soy el mismísimo, pero vos te hiciste una ilusión de mí, una imagen de mí y cuando descubriste que yo no era aquel que vos pensabas, te desilusionaste. ¡Ay, me voy de esta iglesia! Te ilusionaste y te desilusionaste. ¿Me escuchaste? Nunca me voy a olvidar de una chica que vino y me dijo, Pastor, le tengo que pedir un favor. Y le digo, sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¡Ay, me enamoré! Me enamoré de Pepito. Yo lo veo y digo, ¡Ay, Señor, como quisiera casarme con Pepito! Y me cuenta de Pepito y me dice, Pastor, ¿usted me va a ayudar? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¡Ore, ore, ayune conmigo, vamos! Le digo, bueno, está bien, voy a orar por vos, voy a orar por que Dios te dé a Pepito y qué sé yo. Entonces, no, no, yo sigo con mi pastorado, sigo con la iglesia, no la veo a la piba en cuatro meses, cinco meses, seis meses. Y por allá pasan cinco meses y la veo, ¡Eh, hola, cómo estás! No me has contado nada, ¿cómo va tu vida? Bien, Pastor, bien, para adelante, para adelante. ¿Che, lo despepito? Ah, no, Pastor, no le dije nada, estoy orando por Juancito. Por Dios, me dice, ¿me ayuda a orar por Juancito? Le digo, tu abuela, ¿cómo te voy a ayudar ahora? Me haces trabajar por Pepito y ahora me va a hacer trabajar por Juancito. La pregunta es, ¿cuánto te dura la fe cuando te pones a orar por algo o por alguien? ¿Cuánto te dura? Me cansé. La fe no se cansa. Si es fe, no se cansa. Si es fe, no se detiene. Si es fe, sigue adelante. Si es fe, vence.